Al otro lado del océano, en Loja, Ecuador, un grupo de mujeres emprendedoras han recibido financiación para la puesta en marcha de una pequeña fábrica de harina. Los ingresos generados por su actividad les han permitido mejorar la precaria situación económica en que se encontraban sus familias. En Cotocoyao, barrio periférico al noreste de Quito, capital de Ecuador, la enfermera Marta Tadeo de la Fundación Ayuda Familiar y Comunitaria visita las casas realizando labores de prevención, higiene y preparación al parto. Cotocoyao, barrio periférico al noreste de Quito, capital de la ciudad. Ucnia veritaps, uccul que teman heritaps ya chayikunya